bueno estamos a un nuevo vídeo y hoy por fin vamos a ver la colección de manu de figuras y juegos vamos a empezar por aquí arriba que tiene pues algún pop juegos de wii u por ahí la colección infinity más pop skylanders por aquí tenemos un son goku y el pokémon ultra sol esa que se dice un caja de cartón vale vamos por aquí alguna caja metálica que veo por ahí y juegos de xbox one me suena ese mucho quien te lo regalaría por ahí tenemos jam force dragon ball overcraft no overwatch minecraft los destiny los titanfall halo 5 dragon ball kakarot sea of this valkyrie revolution otro que me suena mucho este pokémon edición amarilla por aquí cosas de 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 3ds y pokémon y dragon ball misteriosos edición blanca porque no me voy a negar por ahí también caja metálica de la bomba el fuso caja metálica de algún cuestión del pokémon ultra sol y de este es el poco más espada vale por ahí el de switch tienes cinco juegos el físico cinco juegos el más probos mario odyssey en mario rabies porque no una espada y pokémon les go picacho y tengo que estar igual bueno quedaba esto sin enseñar la de ese light en blanco chiste entonces la que voy a su más que lleva conmigo ya tiene más años que yo la verdad es la la transparente la game boy color esta que la picacho o la amarilla la amarilla pero bueno yo la llamo picacho porque es amarilla y la game boy color amarilla con la funda y por ahí algún juego el pokémon está pokémon esmeralda pokémon rubí y pokémon plata tenía el verde hoja pero se perdió porque de pequeño era un poco irresponsable y por aquí la xbox one la de la switch está por ahí la suite y la de xl la dsi y por allá claro bueno y más cariño llegamos a las figuras más guapas esta antes tenía un soporte pero el nombre de cada una mejor este es juguete a super saiyan 4 de dragon ball gt bogeta super saiyan blue que salió en la película de broly la más nueva de dragon ball bueno super saiyan 3 goku este ya es conocido el ultra instinto ese es broly en super saiyan super y miedo de la película de broly vale por aquí de hecho aquí y este de aquí son la misma persona goku black en super saiyan rose aquí al fondo no se ve casi toda por culo figura está el maestro monton rodeo comiéndole un poco el culo ahora mismo y burma por ahí no 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 está no es burma ese bellito después que tiene el pelo azul también ah vale es que no nadie vejeto super saiyan 4 edición especial de un videojuego que hay para móvil que llega aquí para darme suerte está arriba de todo porque es krillin y krillin lo merece aquí hay un toranx un trunks un toranx en gallego y trunks en castellano goku super saiyan de la saga de de joder no me acuerdo como se llama de zamas o algo así era el trunks del futuro de dragon ball super aquí el gohan que peleó contra la cel en versión mini y por ahí también un guacu no o el silice es goten goten y bueno las cajas de cada figura aquí está la del hombre este de aquí que está en francés esta caja porque la compré en francia si es la más cara esta no si creo que eran 80 y algo así bueno vamos aquí a ver ahora mi bus no aquí hay mayoritariamente figuras de pokemon junto a mi bus nintendo por así decirlo están yo se lo conozco a chari cer y cuidados con intentar adivinar el resto porque quiero ser un poco mal yo pokemon ni idea será todo a cimario que sinceramente no acuerdo dónde lo saqué estos dos creo que la robé o algo mínimo un montón de amigos este está sin abrir hay algunos que están abiertos pero por detrás para que no se note pikachu greninja josie youtube browser un montón estos tres son minis son figuras que regalaban con la compra de reservada de algunos porque éste era del pokemon sol si mal no me equivoco no creo que era ultra sol cuando se va a ser como sol un otro dragon game no sí y cuando reservamos el pokemon rubio mega yo quería el que yo creo pero bueno aquí igual torte libysur y charmeleon y mega charizard y estos tres que los tengo ahí de fondo vale y por abajo universo marvel no si esto lo compré en francia también en cuando fui a disney y bueno pues está está tanos está torco el hacha este que tuvo nueva iron man spidey gru black widow doctor strange y en las otras dos sinceramente no acuerdo el nombre de ésta bueno pues esta es la colección de mano llevaba tiempo queriendo hacerla y nada espero que os guste un un saludo y hasta la próxima